Bienvenidos a todos a una nueva edición de The Witcher 2, acá con nuestro amigo Gérald, en Flotsam, distrito de los Zahra, Tresanos. Esperemos que nos depara la historia, tenemos que ir a ver a la plaza, colgando patanes por voluntad divina. Ve a la plaza de la ciudad para ver la ejecución. Bueno, la verdad quiero prender la antorcha, buscar la espada de plata, calculo que igual me la van a dar, porque es un equipamiento existencial para nuestro amigo Gérald, que tenemos acá. Falto, falto, acierto, tengo muchos elementos del puzzle. Necesito. Bueno, esto no pesa. Esto tampoco pesa. Esto tampoco pesa, así que lo podemos llevar tranquilamente. Bueno, tenemos un pueblo héroe. A ver, acá. Nuestro colgante del atador. Caldero, bueno. Caldero tiene que estar prendido fuego, también. Vienen tranquilos los aldeanos. A ver, acá. Anillo de hielo tampoco, baliza. Esto sí. Esto también. También. Es simple. Lo que no pesa, va a parar la mochila de Gérald. Esto que es, al amor. Se busca vivo o muerto, el elfo Eogbert, líder de la unidad de ardillas. Como nos enfrentamos en el capítulo anterior. Examinar. Por la presencia se anuncia que sufres de una buena recompensa por matar a Jairan, la irestable bestia del rey. Ah, una especie de kraken. Cuero, polvo amatista. Mineral de hierro. Mineral de plata. Necesito. Polvo de diamante. No, no es necesario. Cuero. Mineral de hierro. Mineral de hierro. Tronco de bosque. Cuando llueve, alimentaré mi pilgo de la sida. Uy. Eh, lo siento. Epa, esa planta no la tengo. Voy a dar a Jairan Blanco. No, guarda la espadita. Meditar. Tengo un talento todavía. El desvío de flechas. Fortales. Y el desvío de flechas. Contra los elfos. Es muy importante. Nada que hay acá. Plantas, plantas. Muchas. La señal de Queen me dijiste. Queen. Nos vamos a concretar la misión. Barrio de uno humano. ¿Qué será el barrio? Vamos por el lado humano, entonces. Vamos a abrir. Vamos a ver. Y aquí está. La plaza de ejecución. Plaza de Flopsan. Zoltán. Dandelion. Mi informador. Just great. ¿Qué es el plan? Improvizamos. No matas. Vamos a cuidarnos de esto, Triss. ¡Gerald! ¡Gerald! ¡Aquí, ayuda! ¡Aquí, ayuda! ¡Aquí, chiquito, chiquito, chiquito! ¿Qué van a guardar? No se ve peligros. Los detalles son... ...colusión con el Scoia-Til. ¿Dandelion? ¿An elven espionado? Los bards están deteniendo por debauchery ¿Qué? La frase fue que se deteniendo por debauchery ¡Y una frase no hay nada que se arregle a! ¿Estás serio? Escucha aquí, gente ¿Es profligación ahora una ofensa culpable en el reino libre de Temería? ¿O estamos en Nilfgaard? ¡Suscríbete, freak! ¡O te habrá que lidar conmigo! ¡Cállate a los comunes, chicos! ¡Suscríbete a sus divertidos! A freak he may be, but he speaks true Debauchery is one of my favorite pastimes But I don't want a noose placed around my neck for pursuing it The soldier boy has paid us a visit or two Though he didn't have much fun Away with you, Margot Go back to your brothel Time to go? Fine But hear this, people He sure like to parade about But his willy wouldn't come to attention Stop the execution Shut your trap The singer's the hang and he will hang This is a decent town Whores and witches, notwithstanding Watch your words, guardsman I don't know witches, but Margot's a decent woman Shut it all of you Or I'll not vouch for what I'll do Thinks he's tough Showing off his balls But don't fret people I've seen the rot on them Ha 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 I'm warning you for the last time, Margot You wouldn't hit a lady You're no lady Careful witcher Assaulted an officer You freak What to squirm with the others Look here at Assaulted an officer You were healing anyway You freak What to squirm with the others What to squirm with the others And noqueado For a brujo Muerta la elfa Ah, tambien hay verdugo Bueno, esta es el malo Bueno, esta es el malo Sin problemas, pero bueno, Geraldo Uy Me confunde ahí el hablar Verdugo noqueado Verdugo noqueado Han What the hell is going on Here? I said What the arse F**k is going on? uh uh i'd like to re-re-report out of my sight clover a few plowing bandits and you can't even hang them and you stay calm hands off your sword our scaffold embraces speeches and hangings which will it be you have no right to hang them interesting because i'm the law in flotsam i take issue with that vernon roach officer of the king well well blue stripes the non-human hunters precisely anyone suspected of collaborating with the scoy atel falls under my jurisdiction and dandelion what's he accused of he burned down a watchtower what's your jurisdiction say to that i thought so is that true it might have looked that way but i swear it wasn't my fault i'd rather give you a thief relax i'm joking i hate thieves we can put on another show bloody and serious this time mind you or we can come to and understand it meaning meaning give me a minute with you listen here you may have heard rumors of the tragic events that transpired during the siege of lavalet castle sadly they are true king faltest is dead it's likely that scoy atel had a hand in this heinous murder so you see none of you can feel safe that is why today wagons with armaments will roll out into flotsam streets i hereby declare a state of emergency await orders prepare to fight and ready yourselves to avenge your fallen king now disperse go to your homes nice speech you might as well have said outright that non-human slew fall test my subjects know exactly who the enemy is out in that forest grow careless for a moment and you're a dead man whereas the non-humans here in town are all friendly friendlier than the merciless bastards out there we let the scoy atel inside and they'll skin us alive just before they slit our throats here even the slightest sense of safety is an illusion we'll not succumb to it for a moment what about them they'll not hang for now let's say i'm reconsidering their cases the scaffold's no place for civil conversation we'll talk at my home your friends are free for the time being but they're not to leave town come after dusk i'll be busy till then there's one more thing welcome to flotsam witcher they were really going to hang us i don't know i didn't mean to torch that watchtower everything's all right dandelion let's get out of here oh we owe we owe you'll get out thank you time to head the tavern come on dandelion you need a stiff drink and while we're at it i'll tell you an edifying tale of local hypocrisy that conceals lechery needs a venir of courtesy except nothing can hide the stench muy bien lo hemos logrado ver la residencia del olvido por la noche los amigos están a salvo acá la no humana el no humanos elfos están acabados pero bueno ellos no nos competirá en nuestro caso un tablón de anuncio tablón de anuncio los tablón de anuncio pueden ser una fuente de ingresos adicionales acércate a uno y pulsa el botón para ver si una gira el tablón genial frente a la infolencia de la brutal amenaza de las criaturas conocida como embriagos y ante su preocupación por el pueblo el comandante de bernard loreno ha decidido ofrecer una recompensa por el exterminio de dichas criaturas la demanda será formalmente recibieron la finanza de recompensa en manos de luis más muy bien vamos a obtener esta misión a ver necars en realidad deberíamos agarrar todas pero vamos primero por el troll la verdad pero por lo que es la verdad la verdad lo que no las la verdad la verdad la verdad no la verdad Pero, dar mis respaldes a tus hermanos. ¡Más piernas! ¡Más piernas también! ¿Cómo estás? Nada. Podemos aceptar regalos cuando hicimos algo por nuestro rey. No hay nada. No hay nada. Aquí viene el rey. ¿Crees que él agree? No. No, no sé. ¿Puedo ir a preguntarle así? Si, miradlo. ¡Vamos a verlo! ¡He sería ideal! ¡Ah! ¡Gracias! Una palabra, si te lo dices. ¿Sabes? Nosotros hemos creado una alquímica substancia, y queremos probar a probar en un laboratorio. No hay nada. ¿Por qué no? ¡Expléndido! 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 Ahora... Como siempre, las plantas las agarramos todas. No hay nada. 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 Solo una forja simple. Pero gracias por el complemento. ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora si no! ¡No hay nada! ¡Vamos a abrirlo! ¡Suscríbete al canal! Para de plata, pero me falta el mineral de plata, es común dice acá, pantalones de cuero, desgarrador, me falta esto, veneno vendría, pantalones de cuero, a ver, un comercio, no, a ver, los que hicimos no eran demasiado buenos, pero era para probar el, la fabricación, buscar mineral de plata, vamos a matar algunos monstruos, lo que un día, no estoy preocupada, no, 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 Tiene misión No sé si es por el troll Porque no sé si estaré bien armado como para enfrentarme a un troll En este momento Distrito artesano ¿Qué quieres demostrar? Vamos a ver si hemos... Te voy a dar el pantalón, que yo no quiero Esperan... Este... Este... Arras... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Vamos a ver... meditemos acá alquimia bueno vamos a buscar el troll porque la verdad bueno vamos a buscar todas las misiones y las iremos haciendo total la idea es hacer todas las misiones secundarias también bien y 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 ¿O lo hiciste con los soldados de roachas? ¡Splendido! Sé todos los malditos que nadie ha pensado. Además, he aprendido a burlar el título oficial de el emperador de Nilfgaard sin llegar a una cerveza. Shorty me ha dicho de sus 16 hijos, todos nombrados a la división de Temerian. Y sé que su nombre no tiene nada que ver con su hombre. Muy bien saber que te preocupes, pero... Estoy feliz de verte en un buen mood. Creo que en realidad me gusta. Son buenas personas. Uno de ellos incluso me propuso. ¿Quién es el hombre inteligente? Desculpe, eso es un secreto. Y aquí pensé que los niños de roachas tenían un oz de respeto para mí. Saludos. La permisión... ... ... ... ... ... ... ... Criaturas primitivas, pesadillas de bosques, habitantes de los pueblos forestales, les temen y los animales no intentan hacer casas a sus nidos. Criaturas sociales que se vuelven formando una especie de tribu. ¡Ajá! Señales, bombas, veneno, aceite, propósito y hemorragia son recursos efectivos de una letra bestia. Lo mejor para destruir los nidos negros son bombas de metralla. Para ir un negros tenemos que ir armados hasta los dientes. No se asusten, está todo bajo control. ¡Suscríbete al canal! 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 Miguel de Plata. Quiero dos. Y ahora quiero fabricarme una Espada de Plata. Muy bien, tenemos nuestras dos Espadas. Vayamos en busca del Troll. No, no. ¿Y cómo está? Todo está bien en el bosque. No, no, no. Hay el Foss en el bosque, pero eso no es problema para nuestro brujo. Bueno, ahora ya estoy viendo unos hongos. Unos ricos champiñones. Y ahí debe estar lleno de cosas, pero... No, bueno, mejor. Busquemos al Troll. Pero interesante, tenemos mucho para hacer en este juego. La verdad que es muy completo. Vamos directo al Troll. No perdamos el tiempo. Es lo que haremos hoy seguramente, no más. Estamos con Axia. Vamos ahí con esto. Y... No creo que un poco de fuego le haga daño al Troll. No creo que un poco de fuego le haga. Autobardado. Cortinarios. Oh, pichos. Oh, a ese no robí. Decidió que me envenenó. Huyo. No, 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 no. No, 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 no. Merchants from the port sent me to find out the what and why, seeing as this is the only path out to the port inland. But I found the bridge in ruins and that cheeky cocksucker asked for liquor to let me pass. Across that pile of rubble, I says, and he smacks me so hard I see stars. Laredo's put a price on his head. If Laredo had his way, he'd cut us off from the world, that son of a bitch. We need a bridge, but a working one. And we need a troll, but a sober one. If you're looking to make some coin, hold off on killing the troll and see the village chief instead. He'll tell you all you need to know. El amante no lo quiero. Ben and the monster. Tengo puesta a Graho, aumentará el daño de las espadas, vamos a buscar la paz con respecto al Troll, pero por qué? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, es increíble. Hire some people. Know the cost of a craftsman these days? That idiot troll looks after the bridge for petty tolls, more or less. The bridge is in ruins and the troll's robbing people. Aye, it's because he's hit the bottle. If you could help him stop boozing. I'm a witcher, not a nanny. I'll pay you well. How much? A hundred orens. Two hundred. You're costly, but what the hell? Well, let them see I placed the village's welfare above all else. Ah, I have to see the troll. Or let's see the troll. We said that the mission of today was going to be the troll. Let's do the troll. No. I know the problem is that I always leave the missions. But let's try to do the work so that this time this time doesn't happen. And I'll be like bichos. No. Muy bien, aquí daremos el capítulo por finalizado Será la próxima el capítulo 6 La cacería del troll Hasta luego